¿Cuál es la situación de Alco en este momento? Hablando del mes de febrero, ¿no? La quincea del mes de febrero, para aclarar. Y la segunda la estaría pagando el viernes 6 de la semana que viene, ¿sí? Perdón, 13 de la semana que viene. Bueno, y esto se puso en consideración a la asamblea que se llevó a cabo ahí con los compañeros. Bueno, medianamente, el gesto de los compañeros fue medianamente de esperar esa fecha, ¿no? Porque, bueno, hoy por hoy, como está la situación, tampoco conviene, creo, perder días, ¿no es cierto? Porque después de las medidas de fuerza, hay que gestionar la dirección de trabajo, ¿no es cierto? Para que sus días se abonen. Bueno, hasta el momento no hemos tenido medianamente respuestas positivas a esas gestiones que se hicieron anteriormente, ¿no? Digamos entonces que lo único que hay es esperar es que se cumplen estas fechas de pago. Sí, hoy por hoy vamos a esperar. Bueno, pero también, esto seguramente no se haga costumbre por la empresa, porque seguramente vamos a tomar medidas como medianamente se habían tomado el año pasado. Más allá de que la empresa manifiesta de que, bueno, están en una crisis, que hoy por hoy lo que nos pidió es que uno más o menos entienda de que, bueno, la situación es difícil, la situación económica es la empresa. Pero, bueno, también ellos tienen que entender que la situación que hoy por hoy están traduziendo los compañeros trabajadores es más difícil que la de ellos, ¿no? José Campo, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.